¿Sí? Sí. Buenos días, soy Sandra Tonal, nutricionista, y hoy me encuentro en el colegio Nuestra Señora de Lourdes para hacer un taller de alimentación patrocinado por Liberorum y Pasta Cayo. Con esta actividad pretendemos fomentar un estilo de vida saludable en el que se incluya la práctica de una alimentación equilibrada y ejercicio físico. Desde aquí agradecer al colegio su participación, la gran motivación que ha tenido el alumnado y espero que a partir de hoy todos participemos en este programa para prevenir muchas enfermedades derivadas de una mala alimentación y fomentemos un estilo de vida saludable. Muchas gracias.